Música Hola, voy a hacer hoy una pierna de pavo al horno Está exquisita Estos son los ingredientes que voy a necesitar La pata de pavo Tengo para guarnición patatas Que las voy a poner al horno también Y me va a servir de cama para la pata de pavo Un chorreón de aceite Sal, pimienta, orégano, pimentón dulce Ajo, un par de hojitas de hoja de laurel Y un vasito de vino blanco Con esto vamos a macerar la pata Y la vamos a dejar pues 10-15 minutos No importa o si queréis toda la noche Eso no pasa nada Como mínimo 10 o 15 minutos Ahora cortaremos las patatas Aquí mismo en el aceite Voy a echar la pimienta El orégano El pimentón La sal Y voy a poner esto así que me ocupe menos La hoja de laurel la voy a partir también un poquito así Para que salga más aroma Y el ajo puede ser en polvo Pero a mí me gusta más el sabor del ajo machacado Así que con este aparatito lo voy a A machacar Ya tengo el ajo machacado Y todo Revuelto aquí Y esto es lo que le vamos a poner por encima Para que macere un rato A la patita Esto se lo voy a echar después por encima Con las manos bien limpitas Es de la única manera Que se hace bien Y entra por todos los lados Con esto tengo bastante Y el que me ha quedado Le echaré un poquito de este mismo aliño A las patatas Le voy a hacer una rajita Unas cuantas rajitas Para que penetre bien Le voy a hacer aquí Una Dos Y tres Y dentro También le voy a poner Así Seguiremos con la receta Vamos, seguimos con la receta Ahora voy a partir las patatas Le tengo que echar el vino blanco también Así que aquí se me va a derramar Lo voy a meter en este tupper Aquí Aprovechando todo Aunque no cabe muy bien Pero algo Y el vino por encima Voy a doblarlo un poco Y ahí que macere un rato Las patatas las voy a partir Que no sean muy Muy finas Ni muy gordas Así De esta forma Así Y ahora Y ahora Le voy a alinear Con lo que me quedó Y las voy a poner en el horno En la bandeja de horno Aquí ya tengo la cama Puesta De patatas Con el mismo aliño Que tiene la pata Han pasado unos 10 minutos Voy a dejarlo un poquito más Y ahora seguimos Mientras tanto Se va a ir calentando El horno Voy a colocar la patita Encima Y le voy a echar como no Por encima Todo lo que me ha quedado No quiero echarle mucho por aquí Para que no se me vaya a caer Como me está pasando Bueno Pues ahora Al horno Lo tengo a 180 Lo voy a tener una hora Y luego veremos Lo he tenido Una hora Una hora Y lo saqué Lo regué un poquito Por encima Y Y lo tuve Un cuarto de hora más Así que En una hora y media Ha quedado así El muslo de pavo Lo he pinchado Y está súper tierno Y como podéis ver Tiene un aspecto Inmejorable Bueno pues Espero que os guste Hacerlo Deditos para arriba Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.